Comienza el encuentro. El combate es una ronda de 5 minutos. Si ninguno de los competidores obtiene 3 puntos, se extiende en 3 minutos la contienda. La tarea de Gaffari es formidable. Karelin lo ha derrotado 20 veces consecutivas. Gaffari tiene algo a su favor. Es el primero de solo dos hombres que han llevado a Karelin al tiempo extra para luego perder por decisión del árbitro. Generalmente, cuando se lucha con un competidor fuerte como él, muchos hombres intentan rendirse. Y su fuerza es una de las más temidas en nuestro deporte. Logra levantar a un hombre, darle la vuelta y colocarlo boca abajo. En los primeros minutos de la contienda, ninguno obtiene ventaja. Me dolía el hombro. Matt estaba recibiendo mucho estímulo de los espectadores. Estas competencias se deciden muchas veces no por el hecho de ser el agresor, sino por no cometer errores. A pocos minutos de haber comenzado la competencia, Matt cometió un error. Fue un ritmo un poco rápido. Cometí un error táctico de empujar su cabeza hacia abajo. Y él atacó y anotó. En ese momento sonrió y respiró como si todo hubiera acabado y él hubiera ganado. Gaffari perdía uno a cero. Entrenó para ser más fuerte de lo que había sido antes en su carrera. Y al mismo tiempo tenía un corazón que era enorme. Creía con todo su corazón que podía salir y competir con Alexander Karelin. Tenía a la audiencia de su lado. Había trabajado muy duro y se mantenía a una distancia apropiada. La batalla continúa hasta completar los cinco minutos y Karelin sigue adelante uno a cero. Ninguno ha obtenido los tres puntos necesarios para la victoria. Irán a un tiempo extra de tres minutos. Si la anotación termina así, Karelin será el ganador. Si hubiera anotado un punto o dos, habría ganado la medalla de oro. Pero debía empujarlo y ser agresivo. Solo pensaba en trabajo, trabajo y trabajo. La noche antes de la final, los medios de comunicación querían saber cómo me preparaba para luchar con Karelin. Mi esposa me dijo, ya tienes el segundo lugar, no tienes que hacer que luzca bien, no tienes que fingir, solo resiste. Estaba extremadamente cansado y sabía que él también lo estaba. Cuando se está cansado se cometen errores. Así que pensé que debía dejar de hacer intentos histéricos para obtener una victoria total. Especialmente en los últimos minutos. Alexander Karelin derrota a Matt Gaffari por vigésima primera vez consecutiva. Estaba cansado y agotado y lo único que podía decirme a mí mismo era, levántate, levántate, levántate. Pensaba, sigo pareciendo un campeón, pero solo quería sentarme y partirme en pedazos. Se lleva a cabo la ceremonia de premiación. Alexander Karelin sube al nivel más alto del podio por tercera vez consecutiva. Matt Gaffari recibe la medalla de plata. Seguía diciéndome a mí mismo, espero que esté llorando porque obtuvo la medalla de plata. Quizás no haya ganado el oro, pero Matt luchó y no hay nada de qué sentirse decepcionado. Pienso que en el deporte se puede obtener una imagen instantánea del alma de una persona cuando enfrenta una competencia difícil. Se puede ver cómo reaccionan en una situación particular y pudimos ver cómo reaccionó Matt. Creo que reaccionó de manera maravillosa. Cuando escuché el himno ruso y vi la bandera estadounidense en segundo lugar, mi corazón se rompió. Fue el momento más difícil de mi vida. Sentí como si hubiera perdido a un miembro de la familia. He escuchado que algunas personas realizan una rutina perfecta. He oído hablar del balanceo perfecto. He oído hablar de un juego perfecto. Incluso de una temporada perfecta. Pero nunca he oído hablar de una carrera perfecta. Es perfecta gracias al talento otorgado por Dios y al trabajo duro. Y eso es algo que Alexander tiene. Todos temen a este hombre que puede levantar a las personas con una fuerza y humana. Lo que dejamos de lado es el hecho de comprender que este hombre es único y se ha entrenado muy duro.